Bienvenidos a esta serie de webinars de Maps University, en esta ocasión de la marca INSPUR. Tenemos como invitado especial a Microsoft. Dentro de esta pequeña conversación vamos a estar platicando de la integración que se tiene entre INSPUR y Microsoft, en específico el licenciamiento COEM. Vamos a ver las versiones que se tienen para los servidores de INSPUR, toda esta alianza, cómo se ha estado trabajando, la finalidad y en qué proyectos podríamos estar incluyendo este licenciamiento. Por parte de INSPUR, David Gutiérrez y por parte de Microsoft nos acompaña Alexis Osorio. Sin más preámbulo, por favor Alexis, empezamos con la presentación. Bienvenido. Mi nombre es Alexis. Yo me desempeño como ingeniero preventa de Windows Server, específicamente trabajo para Microsoft. Y una de mis funciones es colaborar en este tipo de entrenamientos, de campañas, asesorar a nuestros usuarios. Y en todas estas labores de preventa, tenemos un área que está precisamente diseñada para atender todas esas consultas y poder apoyarlos en sus proyectos, donde se estén utilizando toda la infraestructura y la computación de INSPUR y que, por supuesto, incluyan nuestras licencias de Windows Server. Entonces, vamos a hablar hoy del licenciamiento COEM, dado que Microsoft tiene algunos diferentes canales o medios de distribución de su producto, en la relación que tenemos con INSPUR, la distribución o el licenciamiento, lo conocemos así como COEM. Vamos, en estos minutos, pues a revisar unos puntos en esta agenda, una introducción y vamos a hablar algunas generalidades, unos beneficios, unas características bien importantes que queremos que ustedes conozcan sobre Windows Server 2019. Revisar unos aspectos alrededor del licenciamiento, que en muchos casos, aunque es sencillo, se presentan algunas inquietudes o variaciones. Siempre, pues va a haber algún, de pronto, un escenario donde necesiten un apoyo. Entonces, vamos a recordar un poco. El soporte que tenemos telefónico, técnico, que también se presta desde Microsoft. Y también algo que vemos dentro de Windows Update, que hay una parte de soporte que la revisaremos. Estos modelos de distribución y, pues, nos gusta hacer un comparativo con el licenciamiento por volumen, Volume Licensing, que, pues, ese es el otro modelo de distribución de Microsoft y vamos a hacer un comparativo de cuáles son las ventajas y beneficios de incluir en el momento de la venta de un equipo, de un servidor INSPUR, por qué deberíamos en ese momento, como un equipo nuevo, incluir un licenciamiento Microsoft bajo la distribución COEM. La administración, Windows Admin Center, que es la consola nueva de gestión para administrar todo lo que son equipos, inclusive PCs, clústeres, soluciones hiperconvergentes que vamos a estar hablando sobre esta nueva herramienta que nos va a permitir. Es un dashboard, nuestro panel de gestión. En muchos casos hemos hablado que hay un antes y un después de la administración de Microsoft. Y este después es con esta herramienta que la van a ver, es muy, muy interesante. Y vamos a ver aquí unos ejercicios de cotización y unos servidores. Bueno, hasta hace un tiempo nos enfocábamos en hablar simplemente de Windows Server y servidores, y de pronto en algunos escenarios hablábamos de nueva privada, pero definitivamente hoy todo ya está conectado, existe la nube, no solamente existe la nube, sino que hoy en la computación hablamos de una plataforma híbrida. O sea, no podemos estar desconectados de la nube. Nosotros mismos en nuestro teléfono, en nuestro equipo personal, de alguna u otra forma, estamos conectados siempre a la nube. Entonces, hoy una de las principales ventajas y beneficios de Windows Server 2019 es que es el soporte para todo este tipo de ambientes. Hoy ya vemos a Windows en sistemas de computación perimetral, en infraestructuras físicas, aquí podemos ver nuestra consola de administración operando ahí. Y hemos lanzado algunos productos, en este caso como Azure Arc, que permite hacer administración de multicloud. No vamos a entrar en ese detalle, sino simplemente es ver que hoy tenemos que pensar a un mayor nivel. Y definitivamente la estrategia es, o el enfoque es híbrido. Leía hace unos días un documento de IDC, donde hacia el año 2025 se prevé que solo el 25% de las compañías estén en la nube pública como tal. 75% van a trabajar un enfoque híbrido. Entonces, tenemos que empezar a conocer otras herramientas. Además, no lo había mencionado, cuando ustedes buscan en Internet Windows Server 2019, hay un pequeño como eslogan, que dice que es el sistema operativo que conecta nuestra infraestructura local con la nube. Y así es. Bueno, continuando, vamos a presentar aquí unos beneficios que tiene este producto, esta licencia en esta inversión de Windows Server 2019. Estamos trabajando con virtualización. Uno de los mejores beneficios en las ediciones estándar y datacenter, contar con esta herramienta. Microsoft utiliza Hyper-V para crear y desplegar sus máquinas virtuales. Y es un producto, una característica que ya está incluida dentro del sistema operativo. Y vamos a ver, en el caso de estándar y datacenter, pues, que ya nos incluye una serie de licencias para activar nuestras máquinas virtuales. Recuperación en caso de desastres. Tenemos que contar con una plataforma que nos permita garantizar continuidad de negocio. Con Windows Server 2019 podemos específicamente hacer replicación a nivel de almacenamiento, replicación de máquinas virtuales. Estas características que les menciono ya están incluidas dentro del sistema operativo, no tienen costo adicional. Inclusive, podemos hoy ya con la consola de administración, conectarnos a Azure y también tener unos esquemas ahí de disaster recording. Alta disponibilidad y mucho de esto lo enfocamos ahora en las soluciones hiperconvergentes, que es un tema muy trabajado, muy mencionado en los últimos años. Vemos competidores interesantes como Nutanix, como Vizan y con Windows Server. También tenemos y podemos implementar en conjunto con NISPUR, tenemos unas soluciones ya de hiperconvergencia. Que nuevamente, todo esto está incluido en el sistema operativo pero en este caso, solamente esta tecnología la podemos obtener con la edición datacenter. De igual forma, esto pues nos ofrece una solución de almacenamiento mucho más flexible y rentable, dado que al trabajar con almacenamiento interno, pues los costos son una fracción de lo que en la infraestructura tradicional implicaría trabajar con sistemas tradicionales como SAN o NAS. Y definitivamente este tema de la nube híbrida. Muchos beneficios, muchas características y un producto. Windows Admin Center, que es esa herramienta que hace el puente entre lo local y la nube. ¿Cómo Windows Server hoy tiene participación en el mercado? Ya llevo bastantes años en el mercado, pero ¿cómo ha venido evolucionando estos últimos años? Y aquí les queremos presentar la información de los dos últimos años. Vemos aquí que hacia el año 2019 no ha salido la métrica de este año. Tenemos una participación del 72.80%. Más del 70% de los servidores del planeta utilizan como sistema operativo Windows Server. ¿Qué tan confiable es Windows Server? Aquí tenemos unos datos que salieron recientemente. El lap time, el tiempo de disponibilidad de Windows Server es del 99.998%. Estamos hablando de algo así alrededor de 10 minutos de disponibilidad al año. Esto es un estudio que se hizo en un promedio de 12 meses. Y pues es bastante interesante, muy atractivo para aquellos clientes que tanto a nivel de hardware, necesitan una plataforma con altos niveles de disponibilidad. Y hoy pueden contar con un sistema operativo también de las mismas características. ¿Qué ediciones tenemos disponibles en Windows Server 2019? Y en este esquema de licenciamiento COIM, tres básicas. Essentials, que es la edición de Windows Server de entrada. La básica, la sencilla, en muchos casos, utilizada para servidores de torre. Para estas pequeñas compañías, dado que tiene un alcance y permite que pueda ser utilizada hasta por 25 usuarios. Luego, encontramos acá nuestra edición estándar. Es la más comercializada, la más utilizada. Aquí ya se incluyen las características de virtualización. Podemos habilitar nuestra funcionalidad Hyper-V. Y con la compra de la licencia estándar, ya tenemos derecho, Microsoft va a entregar licencias para activar dos máquinas virtuales o dos contenedores. Y Windows Server Data Center, para los servidores más robustos, entornos altamente virtualizados. Y ahorita hace un par de slides que hablábamos de las soluciones de hiperconvergencia. Esta es la solución que trae la tecnología dentro del modelo Software Defined Data Center, pues para hacer almacenamiento definido por software, redes definidas por software, máquinas virtuales definidas por software. Todas estas características, pues, como vemos aquí en este slide, van a estar disponibles dentro de la edición Data Center. Tal vez sea la pregunta al final, voy a hacer la respuesta. Esta no es un producto adicional, está incluido dentro ya de la licencia Data Center sin costo adicional. Miremos un poco la virtualización y cómo podemos beneficiarnos, porque al tener un servidor físico, un hipervisor, pues vamos a optimizar y maximizar este recurso para la creación y el despliegue de máquinas virtuales. Muchos clientes hoy en día no aprovechan el máximo de la capacidad de su servidor. A través de la virtualización lo pueden hacer y van a encontrar unos beneficios entre los cuales está la eficiencia, poder utilizar y desplegar más cargas de trabajo, la agilidad de, en algunos casos, cuando implementamos soluciones en alta disponibilidad, poder mover nuestras máquinas virtuales entre diferentes servidores y un tema de flexibilidad, no solamente copias de seguridad o moverlo a otra máquina, sino como veíamos, ya tener esa facilidad de conectarnos a la nube. Hemos hecho unos ejercicios y en algunos demos que yo tengo mi máquina virtual local y conectarme a Azure y replicarla y copiarla es un tema de cinco minutos. Es muy fácil y un par de clics, porque la idea es que tratamos de cada día mejorar y hacer más flexibles y más sencillas y simples las soluciones. Dentro de este punto también de virtualización, no solamente nos quedamos en el tema de las máquinas virtuales, hay un tema, es con los contenedores y ahí encontramos palabras como Dockers, Kubernetes y nos permite a un mayor aislamiento, buscamos más seguridad, que una aplicación yo la pueda construir y desplegar más rápido y para eso entonces se han diseñado los contenedores. Muy utilizados, sobre todo en las compañías que hacen desarrollos de software, que utilizan, por ejemplo, el tema de los microservicios, es un mayor nivel, como les decía, de virtualización, de seguridad y de aislamiento. Son más portables, son más ágiles, son más fáciles y rápidos de implementar. Veamos unas diferencias entre máquinas virtuales y contenedores. Una máquina virtual, sabemos y conocemos que tiene como, al igual que un servidor físico, pues un sistema operativo completo, todas las funciones y recursos para alojar una carga de trabajo completa. Una máquina virtual es un servidor completo independiente, utilizado para las cargas de trabajo tradicionales y es menos eficiente que lo que sería un contenedor. Los contenedores comparten un núcleo de sistema operativo, es decir, por ejemplo, en una máquina virtual Windows, podría tener y desplegar varios contenedores, cada uno con su aplicación, que va a trabajar completamente independiente. Pero para eficiencia comparten el núcleo, el sistema operativo. Se eliminan recursos para múltiples sistemas operativos, más fácil de migrar que una máquina virtual, alta escalabilidad y atractivos para este tema que hablaba de microservicios y diseño y desarrollo de software, es mucho más rápido la implementación en estos casos al utilizar contenedores. Vamos a ver aquí dentro de una propuesta de valor y unos beneficios que tiene Microsoft. Tenemos un portal, nosotros vamos a compartir este material y los links de acceso. Windows Server Catalog. Aquí vamos a encontrar todos los programas de virtualización, la compatibilidad de dispositivos, de servidores, porque muchas veces es importante que los componentes, las tarjetas, los discos, los mismos servidores, verifiquemos si son compatibles con cada una de las versiones de Windows Server que estamos trabajando. Esto va a ahorrar, sobio, muchos dolores de cabeza más adelante. También estamos entre otras ventajas y aquí informando a ustedes, hemos replanteado y actualizado todo nuestro portal de entrenamiento, que aquí van a encontrar también cientos y cientos de cursos completamente gratis, tutoriales para que no solamente conozcan mucho más de Windows Server, de Microsoft 365, de seguridad, de todos los productos que ofrece Microsoft. ¿Qué otras ventajas encontramos dentro de Windows Server? Y que realmente sí se ha evolucionado bastante. El tema de la seguridad, tal vez alguna de las entidades a nivel mundial que son más exigentes en los temas de ciberdefensa, es el Pentágono. Ellos han creado una certificación de seguridad llamada Impact Level, que tiene seis categorías. Microsoft hace unos meses se convirtió en la segunda compañía en alcanzar este nivel de seguridad que otorga al Departamento de Defensa. Y no solamente eso, Gartner nos reconoce como líder en plataformas de protección en Puerto Quinal, en seguridad. Estamos como líderes. Entonces, tenemos obviamente una plataforma, un sistema operativo realmente confiable, disponible, con el que podemos trabajar. Y en esta parte de la nube híbrida, que pues, o sea, ¿qué tanto disposición tengo en la nube? Hoy en día ya tenemos 58 regiones. Para Azure estamos construyendo 39 más. Tenemos un gran centro de operaciones de ciberdefensa al que podemos acceder desde la consola. Tiene un servicio adicional, pero están ahí ya incluidos ese tipo de funcionalidades y una serie de compliance que nos exigen en el nivel mundial para garantizar la integridad y seguridad de los datos que desde nuestra plataforma local vayamos a llevar a la nube. Cerramos aquí la parte de introducción de estas ventajas y vamos a entrar a la hora en la etapa de licenciamiento. Windows Server Essential es un número único de parte. Esta licencia no varía. Sea que ustedes utilicen uno o dos procesadores, que es lo máximo que soporta, tener en cuenta esta restricción de los CPUs y que no nos va a poder manejar, direccionar más de 64 GB de memoria RAM. Entonces, más que el licenciamiento, es tener en cuenta estos requisitos. Para las ediciones estándar y data center, sí licenciamos con base en la cantidad de cores, de los cores que tiene nuestra máquina, nuestros procesadores. Y tenemos dos reglas de licenciamiento. Una, que por supuesto todos los cores o núcleos deben llevar una licencia y a nivel ya del producto, cuando lo vayamos a adquirir en nuestros mayoristas o distribuidores, la licencia mínima que existe es de 16 núcleos. No existe menos. Veamos aquí unos ejercicios. Si tenemos estos procesadores con esta cantidad de cores, ¿cómo sería la licencia de Windows Server Standard o Data Center? De 16 cores, para cada caso, como he mencionado, no hay una licencia menos. Entonces, si tuviera este escenario, la licencia correcta que voy a adquirir, Standard o Data Center, será Windows Server Standard o Data Center, 16 cores. ¿Y qué sucede cuando tenemos una máquina de 16 cores mayor? O que tenga más de dos procesadores, como vemos en estos casos. Primera regla, todos los cores hay que licenciarlos, no puedo dejar de licenciar menos. 20 y 24 en este caso. Tenemos aquí una opción de adquirir esta licencia base de 16 cores y nos haría falta licenciar 4 cores adicionales. Para este otro caso, tenemos dos opciones, que las vemos acá. Una base 16 más 8 adicionales o una licencia que incluye ya los 24 cores completos. ¿Qué es una licencia base? ¿Y qué es una licencia core adicional? ¿Cuáles serían esas diferencias? Y vamos a revisarlas acá. Una licencia base, y ahorita que hablemos del Windows Server Kit, en esa caja viene un medio de instalación o un sistema operativo. Una licencia adicional no incluye medios. Vamos a recibirse un certificado que acredita el cubrimiento de esos cores adicionales, pero no vamos a incluir, o no está presente un DVD. En ambos casos, obviamente va a haber un certificado para que es un producto original de Microsoft. La licencia base, esta es la principal clave, viene con nuestra llave de producto, ese número largo de 25 caracteres, es con el que vamos a activar Windows. Ese viene en una licencia base. En una licencia de cores, no incluye llave de producto, porque no se va a activar. Simplemente lo vamos a utilizar como soporte para garantizar que estamos haciendo todo el cubrimiento de los cores. Y esto hace parte de la distribución COIM, que Windows Server no se puede transferir a otro servidor. En el momento que lo instalamos en una máquina, esa licencia va a vivir toda su vida en esa máquina. Podemos transferirla a otro servidor con algo que se llama Software Assurance, que es un común servicio, un seguro, un programa de beneficios adicional que podemos adquirir con nuestras licencias. No solamente nos permite transferir la licencia a otra máquina, también nos entrega un soporte adicional, 7x24, web, unos temas complementarios de entretenimiento, beneficios de upgrade, de cambios de licencia. Entonces, ahí ese beneficio, porque son más, los podemos tener con Software Assurance. Las additional core, esas licencias, sí se pueden transferir a otro servidor. Cuando nuestro servidor inicial, la licencia base ya murió, ese servidor ya cumplió su ciclo de vida útil, esos cores adicionales, sí los puedo mover a utilizar a otra máquina sin ningún problema. Entonces, ahí para que tengamos un poco claro cuál es la diferencia cuando revisemos nuestro listado de partes, aquí hace referencia una licencia base y acá hace referencia una adicional core. Recuerden, de todas maneras, que hay un equipo de soporte que los atiende ustedes en cualquier momento cuando tengan alguna inquietud. enfocándonos en las ediciones estándar y data center, lo que está aquí con la estrellita no es que tenga costo adicional, solo que está incluido únicamente en esta edición data center, que es con la que podemos implementar ya una infraestructura hiperconvergente, ofrecer un mayor nivel de seguridad al sistema operativo con este modelo de blindaje de máquinas, o sea, poder cifrar nuestras máquinas virtuales y toda la tecnología que nos permite los data center o el centro de datos definido por software. Y aquí entonces, ¿cuál es la solución de hiperconvergencia que hemos construido? Que ya tenemos unas soluciones validadas con eSport, se llama Azure Stack HCI. Aquí competimos y habíamos mencionado con Beeson, con Nutanix, con las principales soluciones de hiperconvergencia que pues utilizan servidores certificados por eSport, porque no son todos, son algunos que han sido avalados, optimizados, probados, ajustados, para trabajar este tipo de soluciones. Van con Windows Server 2019 Data Center y ahí sin costo adicional está la tecnología virtualización de servidores, almacenamiento definido por software, redes definidas por software, todo gestionado con Windows Admin Center y la posibilidad ya en la consola de conectarnos a la nube, a Azure. Simplemente que vamos a necesitar unas credenciales de acceso, un usuario y un password. Aquí hay una buena noticia y cuando ustedes quieran, tenemos ya un demo en vivo que podemos agendarlo y les mostramos cómo en 15 minutos se despliega una solución hiperconvergente. Obviamente el requisito que Windows Server ya esté preinstalado, los servidores conectados a nivel de red, pero la implementación para nuestros clientes mucho más flexible, más rápida, que no tienen conocimientos tan avanzados en TI o en HCI, esta solución permite de manera gráfica desplegar un clúster en 15 pasos, en 15 minutos, en 4 etapas. ¿Cómo está posicionada la solución de hiperconvergencia con Microsoft? En este momento estamos en el cuadrante Visionarios. Esperamos para este año poder ingresar a este hall de la fama de los líderes. Estamos trabajando fuertemente, pero sí quiero mencionar un reconocimiento que hace Gartner y es una fortaleza. Mira, las soluciones de hiperconvergencia de Microsoft, esto está escrito en el informe, son las que mejor relación costo-beneficio tienen. ¿Por qué? Porque con la licencia de Windows Server Data Center sin pagar adicionales, ya está incluido el hipervisor, la administración y toda la tecnología requerida para implementar HCI. Vemos aquí como, por ejemplo, con los discos internos, con almacenamiento interno y a partir de dos nodos, aquí vemos tres, pero a partir de dos nodos, podemos implementar un clúster con Hyper-V, con Windows Server, que tiene las más características de un clúster tradicional, almacenamiento distribuido, poder migrar máquinas en vivo, fallas o recuperación automática y la información se puede acceder desde cualquier lado. Aquí en este portal ya tenemos una solución que podemos llegar a crecer de hasta 16 nodos con NISPUR ya completamente lista como solución hiperconvergente. Pasamos a la etapa de soporte y de Windows Update, que hay otro soporte. Cada vez que un usuario, un cliente final adquiere una licencia de Windows Server, va a contar con un soporte gratuito de 90 días para la activación, para la estabilización, cualquier cuestión que necesite, va a tener un soporte gratuito de 90 días. El soporte se ofrece directamente desde Microsoft. Hay un soporte adicional porque alguien va a preguntar, pero yo tenía entendido que el soporte de Microsoft es de 10 años. Y sí, es de 10 años y ¿cómo funciona? Funciona a través de Windows Update, esa función que todos conocemos dentro de nuestros servidores que nos permite realizar actualizaciones y efectivamente tiene dos ciclos. Uno de 5 años llamado soporte estándar, donde Windows Update en cada máquina va a permitir la descarga de nuevas mejoras al producto y de los conocidos parches de seguridad. Luego de evacuados o pasados estos 5 años viene otro 5 años llamado soporte extendido que podemos seguir utilizando Windows Update, sin embargo, solamente vamos a tener derecho a actualizar parches de seguridad. Entonces, cuando ustedes vean algo que dice fin de soporte es porque las actualizaciones ya terminan. ¿Qué es lo que le sucedió hace unos meses a Windows Server 2008? Que su soporte extendido terminó el 14 de enero 2012, aún tiene soporte extendido hasta el 2023 y aquí vemos en qué situación se encuentra actualmente Windows Server 2016. La distribución COIM y el comparativo con el área de licenciamiento por volumen que también es de Microsoft. ¿Qué es un Windows Server Kit? Entonces, cuando nosotros pedimos una licencia vamos a recibir una cajita similar a esta que va a tener, esto es una licencia base, entonces va a recibir su DVD y su certificación certificado de autenticidad. En el caso de que sean las additional core solo recibiríamos el certificado con el código de las licencias. En la licencia base sí van a recibir todo lo que ustedes están viendo en pantalla. COIM identificado como Commercial Original Equipment Manufacturer es un modelo de distribución de software que tiene Microsoft hacia nuestros partners unos precios más interesantes que el licenciamiento por volumen y un área que creamos hace un par de años de preventa. que asesoramos, acompañamos, estamos capacitando y entrenando a nuestros aliados y a nuestros partners de negocios. Esta licencia tiene un SKU o número de parte de Microsoft, solamente la podemos instalar en equipos nuevos o que hayan sido vendidos en los últimos 90 días porque tal vez hay clientes que compran una máquina pero inmediatamente no instalan Windows Server, sino no lo necesitan en ese momento. Tienen hasta 90 días para poder hacer la instalación. Tiene su certificado de autenticidad, unos medios de instalación y el soporte lo entrega Microsoft. En el licenciamiento por volumen tiene esta característica que se puede instalar bueno, ya sobre equipos nuevos y usados. Ah, bueno, yo aclaro, yo trabajo para el área de COIEM, tengo otro compañero y eso es otra área muy diferente en la de volumen. Yo trabajo para COIEM y los voy a apoyar en los proyectos de COIEM. El certificado, no hay un certificado, todo se maneja a través de un portal de gestión de administración de las licencias que desde ese mismo portal podemos descargar los medios de instalación y en cualquiera de los casos también el soporte lo va a entregar Microsoft. ¿Por qué nosotros deberíamos vender esta licencia bajo este modelo de distribución y no el de volumen? Porque la licencia cuesta menos. Podemos tenerla física y gestionar de esa manera nuestro inventario es mucho más cómoda de desplegar y pues estamos trabajando en unos proyectos de alianza que estamos formalizando para que puedan haber incentivos y una serie de beneficios y descuentos cuando desde el momento de la venta de un servidor InSport se incluya licenciamiento Windows Server ¿Qué tan económica es respecto al licenciamiento por volumen? Y aquí hacemos un ejercicio por ejemplo con Windows Server estándar que puede tener un precio aproximado a 800 dólares en licenciamiento por volumen podría llegarnos a costar un 30% más. Importante cuando recibamos el paquete verificar todo esté completo esto es súper importante aquí me voy a tomar 30 segundos para aclarar algo el certificado de autenticidad que viene con el holograma por favor por favor pegarlo en el servidor algunos clientes han perdido el certificado y en el caso que necesiten formatear la máquina al momento de iniciar el sistema operativo nuevamente tenemos que activarlo ¿Dónde está la llave de activación? En el certificado y el certificado lo perdimos no hay cómo instalar entonces una recomendación escaneen tomen una fotografía guardarlo en una caja fuerte y en lo posible pegarlo en el servidor entre otras cosas porque esa licencia es de ese servidor recuerden que no se puede mover a no ser por ejemplo en el caso de que adquiramos Sockford Assurance fácil de instalarla y entregamos a nuestro cliente separado o lo podemos preinstalar eSport nos entrega a través de los mayoristas el servidor el distribuidor hacemos lo que llamamos el attach es decir incluir la licencia de Windows Server que vamos a transmitir o transferir a nuestro reseller y por último le va a llegar a nuestro cliente beneficios más rentable instalación simplificada y con un soporte incluido y ahorita que pues estamos trabajando en estos programas de reembolsos e incentivos llegamos a nuestra consola de administración Windows Admin Center y estoy seguro que muchos que hemos trabajado con Windows recordamos como era esa administración todas esas ventanas y aplicaciones que teníamos que abrir para hacer cada una de las tareas que se requieren en la administración de Windows Server eso cambió aunque están disponibles obviamente porque no se han eliminado eso cambió y ahora tenemos Windows Admin Center una herramienta completamente gráfica web gratuita descargan de Microsoft.com la instalan sobre su mismo PC con Windows 10 si ustedes quieren y es la nueva generación de Hyper-V Manager mucho más amigable y en estos temas de hiperconvergencia cuando hablamos de almacenamiento definido por software o redes definidas por software nos hacen la vida mucho más fácil ejecuta tareas básicas de Hyper-V es ideal para administradores de TI sobre todo que no tienen digamos como veíamos ahora unos conocimientos tan avanzados exclusivamente para trabajar Windows Windows 10 servidores están a long desde 2012 hasta 2019 clústeres tradicionales o clústeres hiperconvergentes todo lo podemos administrar con Windows Admin Center vemos aquí una pantalla de cómo luce esta herramienta esto es lo importante ese es el puente que nos va a conectar la parte local con los servicios en Azure y podemos ahí crear nuestros volúmenes crear máquinas detenerlas iniciarlas mucho más fácil es un dashboard y entre uno de los servicios básicos porque estamos trabajando hoy en día tenemos tal vez unos 10 o 12 servicios ya entre ellos backup actualización o gestión de actualizaciones de máquinas monitoreo recuperación en caso de desastres sincronización de servidores de archivos esta parte avanzada que veíamos de nuestro centro de ciberdefensa al que pueden tener acceso a nuestros usuarios a través de esta opción Security Center no tiene costo se usa a través de un navegador podemos instalarla en cualquier equipo que tenga Windows pero pues en nuestras consolas utilizamos o generalmente trabajamos con Windows 10 que nos permite gestionar PCs con Windows 10 servidores clústeres tradicionales clústeres hiperconvergentes no es un servicio de Azure es un servicio local no requiere internet podríamos integrarlo con directorio activo pero no es una obligación descargamos nuestro paquete lo instalamos muy rápido no se requiere instalación de agentes en las máquinas conectamos desde un navegador y estamos listos para administrar nuestra plataforma aquí les quiero compartir un video rápido y les muestro un poquitico de lo que hace esta nueva herramienta de administración de Microsoft Windows Admin Center Ďo lo que sea la igualdad ¡Suscríbete al canal! 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 En la versión Data Center, ¿ustedes pueden incluir servicios de configuración? Nosotros como Microsoft directamente no. Tendríamos que evaluarlo y revisarlo con NISPUR o con algunos de los mayoristas, como veían ahí, hay una de las opciones donde se puede entregar el sistema o el software por separado o en conjunto ya con la máquina ya preinstalado. Claro, no quita y no omite el tema de la nueva consola, que es muy fácil para instalar Windows, para administrarlo, es muy sencilla, sobre todo los clústeres. Pues imagínate, ¿cuándo se había visto implementar un clúster en 15 pasos, en 15 minutos? Pero aún así, algunos pueden requerir este apoyo de la instalación o de uno de los servicios, pero directamente Microsoft no lo hace, lo podríamos ver y revisar a través de alguno de nuestros mayoristas o canales que sí prestan este tipo de servicios. Nosotros realizamos todo el apoyo de preventa. Para ayudarlos a configurar y a seleccionar correctamente la edición de Windows, que más se ajusta al equipo, al proyecto y a los requerimientos de cada proyecto y de cada cliente. ¿Qué requisitos se necesitan para ser distribuidor de Microsoft? Windows, ¿verdad? Nosotros, digamos, no realizamos la distribución directa. Nuevamente lo hacemos a través de mayoristas, pero la vinculación se haría directamente el contrato de distribución, se hace directamente con los mayoristas, con los distribuidores. Cuando tengan temas de soporte o acompañamiento, sí lo pueden manejar directamente con Microsoft. Respondiendo al tema acerca de cómo hacerse distribuidor, la modalidad en la que nosotros ahorita nos encontramos dentro de Microsoft, nuestro modelo es a través de distribución, pero con ciertos mayoristas que ya tenemos segmentados. Entonces, al día de hoy, todo el tema de licenciamiento que ustedes desean adquirir, tenemos una lista de distribuidores para que ustedes puedan contemplar o solicitar este tema de licenciamiento. O ya se hace directamente, digo, puede ser del distribuidor hacia unos resellers que también tenemos ya asignados para hacer la compra de estos productos. Para que ustedes puedan ser un distribuidor autorizado como Microsoft, la realidad es que es un proceso un poquito con un cierto nivel de venta, o sea, se necesita un proceso más adelante de tener un histórico de ventas y una relación con algún proveedor. La realidad de esto es nuestra sugerencia y la manera más factible de ahorita adquirir los productos, tanto de Innspur como tema de licenciamiento de Microsoft, es con los mismos distribuidores que estamos trabajando de la mano con Innspur. Ya me preguntas, Pamela, Alex. Agradecerles mucho la presentación. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Pamela. Con gusto. Muchísimas gracias por este espacio y por esta oportunidad. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.